28 de octubre de 1968 El Consejo Nacional de Huelga ha convenido en manifestar los siguientes puntos que considera esenciales en el estado actual del movimiento. 1. En el transcurso de las pláticas que se han llevado a cabo con los emisarios del gobierno federal, hemos sostenido la necesidad insoslayable de que para el inicio del diálogo público sean satisfechas las siguientes peticiones. a. Libertad incondicional de todos los presos con motivo y a partir de los acontecimientos originados el 23 de julio. b. Cese inmediato y total de la represión. c. Desocupación por las fuerzas policíaco-militares de los centros educativos. Por lo que se refiere al primer inciso, vemos con agrado la liberación de nuestros compañeros y esperamos la consecución definitiva de esta medida. 2. Se argumenta que algunos de nuestros compañeros son responsables de graves delitos de orden común y federal y que, en consecuencia, la posibilidad de que queden en libertad es remota. 3. Nosotros consideramos, por el contrario, que estos compañeros, lejos de ser delincuentes, son destacados luchadores por las libertades democráticas en nuestro país y que están encarcelados precisamente en razón de la eficacia política que han demostrado en su defensa. 3. Nuestro movimiento se caracteriza por ser un impulso decidido en favor de la democracia en nuestro país. Trasciende, por lo tanto, los marcos de la lucha por la liberación de los presos políticos. Sin embargo, en el presente y dadas las condiciones represivas, esta lucha cobra especial significado. 4. Reiteramos que la unidad estudiantil es hoy más firme que nunca, y así tiene que ser cuando se nos ha golpeado a todos por igual. Esta unidad se expresa claramente en el carácter unívoco de las decisiones del Consejo Nacional de Huelga, quien, a su vez, representa la voluntad del estudiantado. Este es el manifiesto que el Consejo Nacional de Huelga dirige hoy al pueblo de México y a los estudiantes. El documento lleva la firma de Roberto Escudero y convoca a una discusión sobre las perspectivas del movimiento en asambleas generales diarias en todos los planteles, así como a un gran mitin en Ciudad Universitaria para el día 31. En conferencia de prensa, seis representantes del CNH reiteraron lo expresado en el comunicado anterior y se refirieron además a los puntos siguientes. 1. Serán las bases estudiantiles quienes decidan el porvenir del movimiento en asambleas. 2. Sigue vigente la lucha por los seis puntos del pliego petitorio. 3. Solo habrá actos masivos en los centros escolares a menos que la base decida hacerlo fuera. 4. Ha habido reuniones con el director del Politécnico para determinar cómo se solicitará su desocupación militar. 5. El gobierno afirma que una simple llamada del director del Instituto Politécnico Nacional al secretario de Defensa basta para que las tropas salgan, pero otros funcionarios afirman que el desalojo de los planteles se hará solo si no son utilizados posteriormente para difundir propaganda subversiva, cometer actos violentos o admitir gente extraña. 6. El Consejo Nacional de Huelga rechaza esta proposición, pues sería reconocerse culpables. 7. Además, los obreros, los campesinos y los pequeños comerciantes que ayudan a los estudiantes no son gente extraña, puesto que el movimiento es democrático. 7. El movimiento es absolutamente independiente, pues en él no tienen ninguna participación ni políticos ni otras personalidades. 8. El Consejo Nacional de Huelga no considera responsable de los sucesos de Tlatelolco a ningún funcionario en particular, sino al gobierno en su conjunto. 9. El Consejo Nacional de Huelga solo reconoce como auténticas a las comisiones constituidas en su seno para hablar con representantes del presidente y actuar en favor de la liberación de los presos. 10. Continúa la represión en diversas partes del país contra quienes distribuyen propaganda y difunden los objetivos del movimiento. Además, los detenidos han sido víctimas de torturas morales y físicas y también se ejerce presión moral sobre estudiantes y maestros a quienes se amenaza con suspenderles salarios, becas y ayudas si apoyan la huelga. 10. Guillermo Mació, director general del Instituto Politécnico Nacional, pidió por escrito a los representantes de Díaz Ordaz ante los delegados del Consejo Nacional de Huelga la retirada del ejército de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. 11. Aseguró además, de las conversaciones con el sector estudiantil, se llegó a la conclusión de que está dispuesto a colaborar a la normalización de las actividades del plantel y a contribuir a mantener el orden. 11. La comisión designada por el rector de la UNAM para gestionar la libertad de los estudiantes y maestros detenidos se entrevistaron con el subprocurador David Franco Rodríguez, ante quien reiteraron conjuntamente las solicitudes presentadas por separado ante ayer. El subprocurador indicó que deberán presentarse solicitudes referidas a casos concretos para que los expedientes sean estudiados y puedan dictarse resoluciones. Ambas comisiones respondieron que a partir de mañana se presentarán esas solicitudes concretas. Los representantes del Consejo Nacional de Huelga señalaron que sus demandas se refieren a los 283 universitarios aprendidos durante los recientes disturbios. Esto sucedió hoy, 28 de octubre de 1968.